Por 48 horas confirmado el paro mañana y pasado, el miércoles vamos a iniciar una caminata con los delegados de las diferentes organizaciones gremiales, con los dirigentes del Conurbano, que va a una caminata y una caravana que va a estar el día miércoles y el día jueves a llegar a La Plata y el jueves estamos convocando una movilización a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires en la gobernación. Y hay que explicarle a la comunidad por qué, porque la propuesta del gobierno ni siquiera llegó al 22%, llega al 18,6%. Esa es la propuesta que ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy hay que decir que están cortados los chicos de isla, no tienen clase porque no hay transporte escolar, en Tres Arroyos no hay transporte escolar, en Necochea hay dos localidades que está cortado el transporte escolar, hay cinco distritos con comedores escolares cortados, el tema del guioma no se resuelve, todavía siguen la demora en la entrega de medicamentos oncológicos, todavía le deben a miles de docentes el trabajo del año pasado porque no han cobrado, o sea que hay una situación muy grave, la infraestructura también que no hay plata para arreglar las escuelas, usted sabe que hay jardines de infantes y escuelas secundarias que todavía no empezaron las clases porque las escuelas no están en condiciones, o sea que hay una situación muy grave y las respuestas que está dando el gobierno en la provincia de Buenos Aires no son suficientes, no resuelven esta crisis y lo que estamos haciendo los docentes es mantenernos firmes para que aparezca la inversión necesaria que pueda resolver esto. Después del paro de 48 horas para Adel, ¿cómo va a seguir el reclamo de los docentes tomando en cuenta la cantidad de chicos que están esperando poder tener una agenda permanente de clases? Bueno, el jueves vamos a hacer una movilización a la gobernación y el viernes va a haber actividades distritales y vamos a hablar con los docentes, si no hubo propuesta del gobierno lo que vamos a hacer la semana que viene es una caravana educativa por toda la provincia de Buenos Aires, haciendo actos en todos los distritos, denunciando la situación y viniendo con todos los docentes a la gobernación. Acá estamos con los compañeros del Frente Gremial, tanto UDA, MET, SADOP, SUTEBA y la Federación de Educadores Bonaerenses que tengo a Mirta Petrosini al lado mío. No sé si Mirta nos puede escuchar, sí, la veo ahí, ¿qué tal? Mirta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, claro, a nosotros también nos sorprende porque se había hablado específicamente de un 22%, si bien Varadel en un momento había sido muy claro y dijo, mire, pero esto no lo tenemos todavía como oferta, efectivamente no llegó. Están en el 18,6.